Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy miércoles 3 de mayo celebramos la fiesta de dos apóstoles, Santiago y San Felipe. Santiago y San Felipe celebramos a estos dos apóstoles. Recordarles, hermanos y hermanas, la lección que siempre inferimos, mencionamos cuando celebramos un apóstol. El antes y el después. Después de la Pascua y Pentecostés, todos estos hombres, hermanos y hermanas, se encaminaron, decidieron realmente cumplir la voluntad del Padre, cumplir su misión y llegar a la santidad. El antes lo ubicamos cuando estaban con Jesús, el maestro de los maestros. Pero eran lerdos para entender, estaban distraídos. En el momento más dramático de la vida del maestro, lo abandonaron, excepto Juan. Un apóstol lo negó tres veces, otro lo vendió. En fin, no estaban como a la altura de su elección. Pero Jesús pacientemente los educa, los corrige y luego los purifica con su sangre, hermanos y hermanas. Y juntamente con el Padre les envía el Espíritu Santo. Aquí cambia todo. Duraron tres años con el maestro y los maestros, formándose realmente. Pero muy lento, muy lento. Ahora, después de la Pascua de Cristo, de la resurrección y del envío del Espíritu Santo, hubo una transformación sustancial en la vida de estos hombres. El miedo desaparece. Aparece ya el espíritu de fortaleza, el espíritu del amor, de la templanza, como dice Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Hermanos y hermanas, que la fiesta de cada apóstol nos motive a dar ese salto cualitativo y a vivir el después. Tenemos tantos años en la Iglesia Católica, tantos años en el discipulado, y todavía estamos arrastrando un discipulado mediocre, un discipulado no comprometido, un discipulado que no avanza en la fe, en la esperanza, en el amor, en el apostolado. Hay que darse prisa, hermanos y hermanas, y acelerar la historia. Y nos damos prisa cuando, llenos del Espíritu Santo, como los apóstoles, nos dedicamos a cumplir fielmente la voluntad de Dios. Que la fiesta de Santiago, apóstol y de San Felipe, nos motiven a nosotros a desear y a buscar que el después se verifique en nosotros. Que el después se plasme en nosotros, que el después se materialice en nosotros, y alcancemos la santidad, la iluminación, el despertar. Y brindamos fuego, hermanos y hermanas, a la sociedad, al universo entero. Que se cumpla en nosotros la frase de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Démonos prisa en este proyecto de la adoración perpetua. Démonos prisa en este proyecto del regreso del cenáculo, de evangelizar, que la gente conozca a Dios. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos el Evangelio de la Santa Misa, Juan 14, del 6 al 14. Dicen, en el verso 6 del capítulo 14 de Juan, un verso bellísimo, muy citado, muy conocido. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, el camino que nos conduce a la verdad y a la plenitud de la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El camino nos conduce, hermanos y hermanas, a la plenitud del Padre. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Hermanos y hermanas, transitemos por este camino, el camino del bien, el camino de la paz, el camino de la solidaridad, el camino del servicio, el camino de la entrega, el camino de la inocencia, el camino de la pureza, el camino de la felicidad. El camino que el mismo Dios nos traza para encontrarnos con Él. Jesús es el camino. Transitemos, hermanos y hermanas, por este camino. Transitemos por este camino. Hay tanta maldad en el mundo. Hay tanto pecado en el mundo, hermanos y hermanas, porque no transitamos por el camino de Jesús. El camino de Jesús es el bien, es la paz, es el amor, es el servicio, es la solidaridad. No dice en el verso 14, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos infunde, hermanos y hermanas, la confianza en Él. Pidámosle a Jesús y pidámosle que nos conceda lo más importante, hermanos y hermanas, que nos conceda el don del Espíritu Santo. Ya nos estamos preparando para Pentecostés. El último domingo de este mes de mayo, que coincide en República Dominicana con el Día de las Madres, vamos a celebrar la Pentecostés. Pidámosle a Jesús que desgrame su Espíritu Santo, el Espíritu Santo con sus siete dones, el Espíritu Santo con sus nueve frutos, el Espíritu Santo con sus siete conexiones, y el Espíritu Santo con sus cuatro talentos. Las siete conexiones, la conexión con el misterio de Dios, la conexión con nuestra esencia, la conexión con la voluntad del Padre, la conexión con la verdad del otro, la conexión con el ahora, la conexión con la mar de tierra, y la conexión con la eternidad dichosa. Siete conexiones que la atribuimos al Espíritu Santo, y los cuatro talentos son los siguientes. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Que nos enseñe el método inteligente en esta época de la globalización para aprender los idiomas. Que nos enseñe el método inteligente para adquirir conocimientos. Que el mismo guíe nuestra formación académica e intelectual, y que nos enseñe el método inteligente para evangelizar. Pedimos al Espíritu Santo, sus siete dones, sus nueve frutos, estas siete conexiones, y estos cuatro talentos, para que podamos llegar, hermanos y hermanas, a la plenitud de la santidad, y cumplir fielmente la misión encomendada. Y Jesús nos dice en el último versículo del Evangelio de hoy, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús, lo que te pedimos es, como tú mismo nos has enseñado, que pidamos al Padre, es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la conciencia filial, la conciencia de la kénosis. Es muy importante, hermanos y hermanas, pedir la conciencia de la kénosis, que la conciencia de sentirnos esclavos, que existimos para lavar los pies a los demás, como Jesús, que lavó los pies a los apóstoles, conectados emocionalmente con el acto que realizó, diciendo que Dios no hizo a nadie de su categoría divina, sino que se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, hermanos y hermanas. Jesús tomó la condición de esclavo. También nosotros, que tenemos que vivir como Él vivió, imitarlo en todo, debemos llegar a esa conciencia kénosis, la conciencia de ser esclavos, que existimos para servir a los demás. Adoremos, hermanos y hermanas, a Cristo presente en la hostia consagrada, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar, como hijos de Dios, como hijos de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar, como hijos de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Él es el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, el vino que tú sabes, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado Padre, que bendito. 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 Gracias por ver el video.